Dios les bendiga mis queridos hermanos, amigos, como siempre les saluda J.H. de la Cruz. Mis hermanos, último día del año ha sido de bendición este 2020 para mí. Porque en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, mi fe se ha fortalecido. Este año he visto como Dios ha guiado, como Dios ha bendecido mi vida y como Dios ha sido mi todo para mí. Llega 2021 y voy con toda de la mano de Dios y de Jesús. Ha llegado el momento donde cada uno de nosotros tenemos que volver a los principios y tenemos que volver a levantar a Dios. Ha llegado el momento, mis hermanos, donde cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdaderamente yo soy un hijo de Dios o no lo soy? Ha llegado el momento donde cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿O somos 100% de Dios y nos entregamos a su verdad o no lo somos? Porque yo no puedo pretender servirle a Satanás y al mismo tiempo servirle a Dios. Cuando la palabra de Dios es muy clara y dice que no podemos servir a los señores, que no podemos ser tibios y que no podemos estar entre el pecado y la santidad. ¿O soy de Jesús y me dejo guiar por Jesús hacia la salvación, hacia una eternidad? ¿O más fácilmente soy de Satanás y me dejo guiar por Él hacia la perdición? Mis hermanos, Cristo viene pronto y no tenemos que jugar con la salvación. Es momento de volver a Dios, de clamar, de orar, de estudiar su palabra, de ayunar y de llevarte a verdad. No solo predicando, sino viviendo, mis hermanos, porque ya estamos cansados de solo predicar y predicar y predicar. Es momento de obrar, de hacer, que la gente vea en nosotros verdaderos hijos de Dios, que la gente vea en nosotros personas que glorificamos a Dios en todo lo que hacemos. Como lo dice el apóstol Pablo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31 Mis hermanos, para la gloria de Dios, muy agradecidos porque hace dos años dirijo un ministerio por redes sociales. Y para la gloria de Dios, en Facebook ya somos 65.000 seguidores. El grupo de Facebook, por el cual el Ministerio Jóvenes Hoy ya tiene 200, 2.405. En YouTube tenemos 315 suscriptores. En Instagram tenemos 723. En Twitter tenemos 7. En TikTok tenemos 204 seguidores. En WhatsApp, para la gloria de Dios, tenemos 6 grupos. Alabado sea Dios, porque a través de las redes sociales hemos podido llevar este mensaje, hemos podido llevar esperanza a la humanidad. Y en este 2021, con ayuda de Dios, nos vamos a comprometer a seguir llevando esperanza, a trabajar también con las personas personalmente. Yo sé que Dios está llamando a jóvenes como tú, a niños como tú, a familias como tú, para que nos entreguemos y podamos terminar esta obra, porque Dios nos necesita para poder predicar a muchas personas que no tienen esperanza. Que Dios te bendiga y recuerda que siempre, siempre oro por ti. Oremos. Gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia. Te pido, Señor, te pido de corazón que bendigas a cada persona, a cada familia, a cada joven, a cada niño, que en este 2021 podamos darte siempre el primer lugar, que podamos vivir por fe, que podamos trabajar y hacer todo para la gloria tuya. No nos abandones, Señor. Llénanos de ti siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda que separados de Dios, nada, nada podemos hacer. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino a través de Jesús. Chao, chao.